La escasez de cebolla en el mercado local provocó que el precio de la libra de este producto subiera en las últimas cuatro semanas, lo que ha generado descontento entre los consumidores. En el mercado central y el de Villanueva, por ejemplo, el precio de la libra se mantenía hoy a 8 quetzales la libra de la cebolla de primera calidad, mientras que en el mercado de la terminal el precio mayorista ronda entre 5 y 6 quetzales la libra dependiendo la calidad. Cuando hay menos volumen de un producto, la falta de oferta hace que los precios suban, lo que golpea la economía familiar. La cebolla es uno de los productos que conforman la canasta básica de alimentos, esto quiere decir que es un producto que tiene un alto consumo en los hogares. Otro ejemplo es lo que revela el informe semanal de precios del Ministerio de Agricultura, señala que hubo un incremento de 25 quetzales en el millar de cebolla al pasar de 504 a 529 quetzales. La principal causa que explica este comportamiento es la reducción del abastecimiento del mercado del producto de origen mexicano. El clima también puede afectar los ciclos de producción. El informe confirma que existe muy poca oferta de cosecha nacional y la principal procedencia que está atendiendo en la actualidad el mercado es la de Jutiapa y Quiché. Sin embargo, el reporte indica que para los siguientes días se espera una reducción en los precios. Según el Banco de Guatemala, la cebolla y el tomate son dos productos que están provocando que los precios sean más elevados. Carlos López, productor de Aguacatango, Huetenango, informó que existe suficiente disponibilidad del producto, pero en la cadena hay muchos que se aprovechan y suben el precio. Por una Guatemala en Paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Urias Gamarro.